La Biblioteca Popular Posadas se fundó un primero de diciembre de 1913. Quiere decir que estamos festejando los 106 años de esta biblioteca. 106 años de actividad ininterrumpida. Para festejarlo hemos organizado una kermés, donde hay ventas de algunas artesanías, comidas, libros, impresiones especiales. Y después, a las 19 horas, tenemos un acto en que un homenaje que ha hecho la Municipalidad de la Ciudad de Posadas a esta biblioteca declarándola institución benemérita. Entonces vamos a descubrir una placa. Va a estar la presencia del Intendente, del Presidente del Consejo Deliberante, concejales también y el público en general, como para recordar este primero de diciembre y agradecer a la Municipalidad y dejar el testimonio en una placa de declaración de institución benemérita. ¿Van a recaudar fondos, así es, para potenciarle el funcionamiento de la biblioteca, no? Uno de los objetivos fundamentales de la Kermés es recaudar fondos, porque se sabe que estamos pasando una situación difícil, digamos, igual que todo el país, pero nosotros está grabado por una falta de pagos de los alquileres del local de Arlado, que es un local nuestro que alquilamos a una empresa. Entonces esto se hace también para recaudar fondos. Hay venta de libros, venta de impresos, artesanías. ¿Qué otra actividad hacen también para generar fondos? ¿Es la única esta o hay otra actividad? No, estamos vendiendo bonos, estamos ya instalando la semana que viene un bono especial que vamos a salir a ofrecer. Ese es otro modo que estamos haciendo para recaudar fondos. Para cerrar, ¿hasta qué hora se extiende la jornada de hoy? Bueno, digamos que hasta las 20 va a ser más o menos la actividad acá abajo, con el acto, con la gente de la municipalidad. Y después arriba, en el salón auditorio, va a haber dos grupos que van a tocar música, rock del 80, del 90 y alguna otra música, que se extenderá hasta que las velas arra.